¿Y quién maneja? ¿Quién sabe manejar? Este, más bien necesitamos no saber, güey. Pero para al menos despegarlo, ¿no? A ver, va. Órale, vas. Hola, ¿cómo están, amigos? De la, iba a decir, de la Gremiarteca. Y ahorita no está ese pendejo. No, de Conexión Eleven. Digo, de Conexión Eleven. Soy el Fede Lobo y del Fede Lobo y de la caja Fede Lova y del Chris Cross. Porque ahí nos encontramos en un challenge que la gente que está en Twitch siguiendo no sabe de qué se trata. Y esto se llama el Álvaro Challenge. ¿Ya se subieron todos? Este video lleva por nombre el Álvaro Challenge. Y ustedes se preguntarán, ¿for what? Bueno, prácticamente en las historias en live les pasamos un video con audios originales de una caja negra. Un avión mexicano que se reventó su madre y está la grabación completa y se te pone nervios. Al final, el copiloto empieza a gritar así de que están volteando. ¿Pero cómo dice? Órale, órale, la turbulencia del este, ¿eh? Y ya están volteando, güey. ¡Ay, Dios mío! ¡Álvaro! Y ya el chiste es que tiene que ser ahorita lo que vamos a hacer. Álvaro, no mames. Álvaro, qué pedo. Álvaro, estamos muriendo. Y hasta que el final es todo tuyo, Álvaro, todo tuyo. Y huevos, güey. Mira, mejor yo vuelo mejor, güey. Mira, mejor. No manches. La gente es bien fácil controlarlo. Vamos a volar lo más posible. Este es un challenge muy rapaz, ¿eh? Muy rápido. Muy rapaz. Muy rapaz. ¿Están listos, chicos? Porque ya estamos llegando a la ciudad. A donde se hacen los mejores Álvaros. Dice el culero. Lo peor es que, pues, ves el video y sí te da así como madre. Sí te impresiona. Y fue un accidente muy cabrón aquí en la Ciudad de México. Entonces, el que nos estemos riendo porque este güey dice Álvaros. Es que es Cristian. Lo que diga Cristian me lo es cagado. ¡No mames! ¿No están disparando? No. Está para la madre. ¿Qué pasó? Se escucha, ¿no? Está explotando todo el mundo allá abajo, güey. ¿No escuchan? No. Güey, mamá. Está explotando algo allá abajo, güey. Y yo también escucho. Es un glitch. Bueno. El chiste es que este avión, obviamente, pues, valió madre. ¿Un glitché? Pero, lo principal de este challenge es que nosotros decimos que si estuviéramos en ese caso. Bueno, la primera razón por la que lo hicimos es porque queremos decirle a la gente que quiere volar a un avión que quiere dedicarse a esto, no compre su título. Tiene que trabajar y estudiar en esto para que no pasen. Sí, porque eso fue lo que al final lo provocó, ¿no? Porque no estaban bien entrenados. Sí, no, ya tenían así poquito de volar. ¿Así de cuenta? Ya, en esta semana ya puedo empezarme a mover. Y, de hecho, los comentarios dicen, pues, el piloto no se oye muy experto, que digamos, y así. Es que no tiene ni siquiera un lenguaje de piloto. Lo tiene así como, sí, estamos bien. ¡Ay, no manches! ¡Órale, ir a la turbulencia! ¿Iralo? Así. ¡Uy! Bueno, me estoy acomodando, me estoy acomodando porque no se vale caer en montaña, se tiene que caer en ciudad para que sea un árbol oficial. Una. Dos. Esto es para hacer conciencia, no es para burlarnos. Y tres. La meta, la meta es nuestra prueba. Nosotros decimos que si te avientas en el momento exacto, puedes llegar a vivir. Vamos a ver si esto es realidad o ficción. Y está explotando otra vez algo. Pues dale, dale, Chris Cross. Ok. Estoy listo para el árbol. Yo tengo la perspectiva desde dentro del avión. Ya estamos teniendo la turbulencia de no mames, Álvaro. A ver, voltea a verme. ¿Ya me estás volteando a ver, según? Sí, dime. ¡No mames! ¡Órale! ¡No mames, Álvaro! ¡Órale, la turbulencia! ¡Álvaro! ¡Álvaro, cabrón! ¡No seas cabrón, puto! ¡Todo tuyo, Álvaro! ¡Todo tuyo! ¡Hijo de su madre! Ya me maríe, güey. ¡Aviétate, güey! ¡Aviétate! ¡Me morí, güey! Vale. Se me parece que iba a vivir, cabrón. No se valía abrir para caídas, ¿verdad? No, güey, nada más de mi corazón está volando, güey. Güey, sí se me dice, me dio miedo. Me dio miedo, güey. ¡A la acción! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué pedo! ¡Último intento, güey! ¡Ay, cámara! ¡Último intento, güey! Ya, ya, el último. ¡Ay, hijo de su madre! Ya, el último, el último. Por Dios, güey. A ver, me estoy encontrando con alguien ahí adelante. Ah, ese de lobo. A ver. ¿Por qué me pedimos un taxi, güey? Que nos lleve al aeropuerto y ya. Quiero que no se puede, güey. ¿Neta? Mira este pinche... Aquí está el avión, güey. Aquí está el avión, güey. Y aquí llegaron los bomberos, güey. ¿Ya pa' qué? Ah, sí es cierto, güey. Sí, nunca vemos ahí más, Fede. Rómate ese negro. Pon el ceste, mire. Che, Fede, rogó ese negro. Mira este, mira. Quiere que robemos todo. Ya, yo me estoy robando la moto. ¡Vámonos! ¡Ah! Oye, este, déjame poner ruta. Déjame poner ruta. ¿No estamos tan lejos o sí? Ahí está. Listo. Otra vez su despedida de una hora, dice. No, esta sí ya es la última. Es que yo digo que sí se puede, güey. Sí puedes vivir. No, no, mame. No se puede, güey. Guay, güey. Si lo intentamos algún... Error feo. Va a ser un challenge muy cabrón, güey. Con la velocidad que llevas, güey. Y te rompes tu puta madre. Güey, si uno lo logra, fuera de mamá, es un buen challenge. O sea, en GTA, digo, no por el Álvaro, sino por la acción, güey. Porque estamos trayendo un caso real a un pensamiento que tú dices. Ah, yo sí me aventaría y viviría. Y a lo mejor nunca pasaría eso, güey. O si pasa, entonces tienes una probabilidad de vivir. Porque puedes ir a la gente del avión. Yo una vez en GTA viví. Y ya. ¿Qué pedo con Félix? Se mató ahí, güey. Güey, van para dos lados distintos. ¿Qué pedo? Ah. Mira. Mira. Eh. Hijo de tu puta madre. No se empiecen a matar, eh. ¿Qué, güey? Porque yo sí quiero ser el Álvaro. Además, el video solo es Álvaro Challenge. The Álvaro Challenge. This Álvaro Challenge. Ah. Qué pedo. Ah, güey, bueno. Vale, merga. Me fui para arriba. Aventaría. Álvaro. Álvaro. Todo tuyo, Álvaro. Todo tuyo. Tú ya te estás burlando, Félix. Ahí vienen ellos. No, tú estás burlando. Pues ahí es donde estamos, pendejo. Es un grandote, ¿no? Es... Pero ese no es, no es, este... No se puede burlar. Como el de Álvaro. Ah. O si quieres ese, pues ese. No, yo decía porque ya hicimos avioneta. Ahora una versión más Álvaro. ¿Y a poco en esta pinche calle no hay ni un avión, güey? De otros. Pues si quieres esta, madre. ¿Quién lo maneja? Tú. Tú. Tú lo hiciste muy bien. Jajajaja. Órale, vénganse. Ay, qué culero, güey. Por ahí. Me siento como si hubiera la feria, güey. Ok. Un Álvaro militar. Ya este... Ah, qué culero, voy solo atrás, güey. Sí, sí, sí. Ah, es que... Es que Félix va solo atrás, güey. ¿Eso qué? No va a ser tan divertido para él. Ah, entonces nos vamos al chiquito. Mejor nos vamos al chiquito, ¿no? A ver. De modo, güey. Hola. Hola. Perdón. Uh, perdón. Este, este. Este es el indicado. Con este sí llego a Miami. Recuerda que también está el juego de mesa, el de Álvaro. No, es cierto. Tú vete, Félix. Tú tú, para que vas adelante ahora. Y yo voy atrás. No, mames. Es que esto se hiciera en la vida de Rony. Ya estaría muerto de risa. Todavía no... Todavía no somos ni siquiera 20. Qué cabrón. Tiene que ser en Twitter. Hashtag Álvaro. Y, y, y... Ok. Y me rapo. Y es de noche para... Y es de noche para que se vea más salvareado. Ah, sí, güey. Mira, noche real, güey. Contexto alvarezco. Vámonos. Ay, mira tu tatuaje. Vámonos. Mira cómo le jala la paladita. ¿Tú cuánto estuviste, estuviste, tú cuánto estuviste estudiando? Yo, yo simplemente la carrera, primo. No mames, está bien básico este avión. No mames. 25. Mira. Se le pide, por favor, de torre de control que suba a 35 mil pies. ¡Ahorita! Oiga, no mames. Me estoy acomodando, ¿eh? No creen que me estoy haciendo pendejo. Ya, ya. Después de esta es la buena, güey. Todavía no, todavía no, todavía no. Estamos controlando. Así que se lo hace muy cagado. Güey, pues es que todo puede pasar, güey. Ya, a ver, ya. Ok, torre de control. Ya ahora sí voy a bajar sin mamadas. Así hablo yo como piloto. Para que se den cuenta que sí estudié. Fuera de mamada, ya voy a aterrizar. Ábranme cancha allá abajo. Ok. Ah, chingado. No mames. ¿Cómo viste ese pinche aire ahí del oeste, güey? Ah, cabrón. No mames, Álvaro. Álvaro, todo tuyo. Álvaro, vete a la verga, güey. Álvaro. Déjamelo. Déjamelo, déjamelo, déjamelo. Todo tuyo, Álvaro. Hijo de su puta, man. Vale de verga, güey. Pues, sí se puede. Ay, qué mamá, güey. ¿Nadie vivió? No, mamá. No, mamá, güey. Yo ni salí del avión, güey. Ay, perdón. Verga, güey. Bueno, pues, hasta aquí el video del Álvaro Challenge. Recuerden terminar si quieren hacer esta madre de la carrera. Nuestra teoría de que puedes vivir si te avientes al último momento, hasta el momento, es falsa. Vamos, y toda la gente cagándose de risa. Todos nosotros nos vamos a ir al infierno, güey. No, mamá. No, güey. Porque es una, es con, o sea, es con respeto de decir, no compren su papel, güey. Su papel de baño, su papel de baño. Ay, muchachos, muchachos. De veras con ustedes no se puede hacer algo serio. Pero bueno, es que no. Son challenge, ¿no? Son challenge, ¿no? Que te dan un poco más así en la vida que dices, la neta, sí me reí un momento. Pero después yo dije, sí voy a acabar la escuela. Eso es lo que quiero que se lleven esta noche. Exacto. No nada más las nalgas dormidas y la cagada de risa. Eso se tiene siempre. ¿Por qué me estás pateando? Claro. Ya, güey. No nos vamos a tocar, güey. Vamos a ver. Pues bueno, ahora sí yo me retiro. Ahora sí me retiro, gente. Yo también. Muy bien, ya me lo voy. Muy buen, muy buen árbol challenge. Ándale. Muy buen árbol challenge y saludos a toda la gente. Me quedo para despedirme de la people. Sí voy a acabar la escuela. Dice la gente, sí voy a acabar la escuela. El mensaje quedó cubierto. Cristian, lo lograste. ¿Sí se hizo TT? No. Ah, vale. Bueno, yo me despido, muchachos. Bueno, yo también. Nos vemos. Nos vemos a todos. Muchas gracias por el video. Los amo. Y bye, y bye, y bye.